qué tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo más aquí en este vídeo les traigo el tutorial de la canción de la antigüita de calibre 50 esta versión es un poco más como para pura banda aquí les voy a dejar las fotos de algunos vídeos a youtube que pueden buscar que es con las bandas que lo escuché ese es el arreglos parecido cambia un poquito pero son los que son más parecidos hay para que le escuchen aquí les voy a dejar los adornos que hace y pues vamos a comenzar con este tutorial bueno amigos pues la canción está en el tomo de la bemol llevamos si bemol mi amor la bemol y re bemol para que no se vaya a pasar eso esta es la primera cuerda empezamos así bueno amigos pues la entrada en la primera cuerda empezamos de mi mi do mi mi do mi mi do 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 si sol metemos un sol do mi 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 do Si, dos, y la, la, fa Pues eso será la notas ahí en la entrada Vamos con lo que es la parte fuerte, amigos Bueno, en el adorno de la parte fuerte Empezamos de la La dos, y la dos, y la sol, fa, sol La sol, fa, sol No más que esto Pues es hacia arriba, ¿no? Eso sería lo que es la parte fuerte Y eso es lo que hacemos originalmente Como viene la versión con calibre 50 En la versión que les digo, con banda Pues ahí ya metemos un cierre Mi, fa, sol, la, si, la Esas son las notas ahí, empezamos de mi Mi, fa, sol, la, si, la Ese bueno lo hace el acordeón Pero como esta versión sería para pura banda O si la tocan como calibre 50 Pues ya no lo harían Pero si lo tocan con pura banda Pues ese cierre lo hacemos ahí con trombones Mi, fa, sol, la, si, la Bueno, ahora vamos con el siguiente adorno El siguiente adorno también lo hace el acordeón Pero como esta versión es para banda Pues lo vamos a hacer con los trombones Sería así Ese sería el primer adorno que hacemos ahí Ahí si puedo, les voy a dejar el Cachito del audio ahí para que Escuchen bien donde cae ese adorno Las notas ahí son Empezamos de la La, sol, sol Quedamos a sol bemol La, sol, sol Esas serían las notas ahí Bueno, ahora vamos con el siguiente adorno Que ese sí es parte de la canción original de calibre 50 Sería así Bueno, ahí la nota sol Empezamos de fa Fa, fa, mi, fa, la, sol, fa Esas serían las notas ahí Bueno, amigos El siguiente adorno Empezamos nosotros los trombones Y después lo rematamos todos Sería así Ahí las notas son Sol, fa, sol, fa Vendemos un fa sostenido y un fa natural Sol, fa, sol, fa, fa Mi, 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 mi En la canción original nada más hacemos Mi, 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 mi Pero aquí hacemos esa preparación antes Sol, fa, sol, fa, fa Mi, 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 mi Bueno, esas serían las notas ahí Vamos con el siguiente adorno Bueno, amigas El siguiente adorno va peado Con el que les acabo de mencionar Sería así Ese adorno también es original De la canción de Calibre 50 Ahí las notas son La, 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 mi, re Vamos a hacer esos dos adornos pegados Para que escuchen como van a quedar Bueno, amigas Ahora vamos con el siguiente adorno Sería así En ese adorno las notas son Fa, mi, fa, si, la, sol, fa Fa, mi, fa, si, la, sol, fa Fa, mi, fa, si, la, sol, fa Y ahora vamos con el último adorno También lo hace el acordeón Pero para banda Pues vamos a hacerlo con tromones Sería así Bueno, amigos Pues ese sería el último adorno Ahí empezamos de sol Sol, fa, sol, fa Metemos un sostenido Y fa natural Sol, fa, sol, fa, mi Re, mi, re Metemos un re natural Y caemos al re de mod Sol, fa, fa, mi, re, mi Re, re, fa, la Mi, la, do Esas serían las notas ahí Vamos a hacerlo despacio Esas serían las notas ahí Aquí volvemos otra vez a arrepentir la entrada Ya van la segunda vuelta Pues ya no hacemos el cierre Se que hicimos en la primera vuelta Este cierre ya no lo hacemos ya Que directo a la voz Y pues bueno Los adornos vuelven a ser los mismos Y pues de ahí pues para el final Al final sería así Bueno amigos Así haríamos el final Vamos con lo que son las notas Empezamos de mi Mi, la, si, do, si, la Mi, la, do, si, mi La, fa, mi, re, do, si, la Do, re, mi, fa, sol, la Esas serían las notas ahí El final Vamos a hacer el finalito Para que no se vayan a confundir Para que lo entiendan mejor La, fa, mi, re, do, si, la, do, re, mi, fa, sol, la La, fa, mi, re, do, si, la, do, re, mi, fa, sol, la Y así es como termino la canción Espero que me hayan entendido Que les haya gustado el tutorial Pues ya saben que pueden comentar ahí cualquier otra canción que guste Y pues ahí la vamos a estar checando para sacarla e irla subiendo Y así es como termino la canción